Llevan la luz que ilumina y la de la esperanza en un futuro mejor. El equipo del programa viaja a la India para conocer el trabajo de la ONG Barefoot College, literalmente la Universidad de los Descalzos, mediante el que capacitan a mujeres rurales como ingenieras solares. Ubicada en una pequeña y remota aldea de la India, allí es donde se forman estas mujeres y se convierten en expertas en instalación, mantenimiento y reparación de paneles y baterías solares para llevar energía a sus viviendas. El jurado ha considerado que este reportaje es una visión muy humana de la tecnología que sensibiliza sobre la importancia de la formación y del desarrollo tecnológico en el ámbito más rural. El jurado ha considerado un proyecto para llevar energía a sus viviendas. entre las empresas que el Estado participan en la universidad y laPROC goodwinas. Seguimos por primera vez las leyes de la comunidad. Quienes incluyen un proyecto de proyecto de desarrollo de la comunidad,